Háblame de tu tierra amigo mío, háblame del paisaje de tu infancia Cuéntame de los pueblos y caseríos, esos que tanto añoras en la distancia Háblame de tu tierra amigo mío, cuéntame de sus cielos estrellados Sus llanuras y valles, lagos y ríos, y también de sus montes escarpados Si se aroma el tomillo y el espliego, en las serenas tardes de primavera Y si un rumor de grillos cascabeleros, enamorados cantan a las estrellas Seguro habrá en tu tierra y entre tu gente, pintores luminosos y poetas En dineras tenaces y persistentes, del sutil sortilegio de las violetas Háblame de tu tierra y de sus playas, si tremolan las dunas en las dunas Y si la mar se topa con la muralla, que con hilos de plata teje la luna Háblame de tu tierra y tus amigos, si como tú son seres consecuentes Que cuando tú despegas, vuelan contigo, y llaman las palabras inteligentes Háblame de tu tierra y de sus costumbres Sus fiestas patronales y verbenas Y si el canto se enciende como una lumbre, cuando lo enciende el vino de las tabernas Háblame de tu tierra, amigo mío, que yo sé que la llevas en el alma Y en el alma no caben dudas ni olvidos, ni pesares que maten cuando se amas Háblame de tu tierra, amigo mío, que yo sé que la llevas en el alma Háblame de tu tierra, amigo mío, que yo sé que la llevas en el alma Háblame de tu tierra, amigo mío, que yo sé que la llevas en el alma Gracias.